¿Tú si quieres ir a comer helado en mi casa? Bueno, sí. Acuérdate de lo de ahorita. Sí. Susi, ¿qué te dijo esa niña? Nada. Pero yo vi que te dijo algo. Mira, Juan, lo que pasa es que ella me invitó al cumpleaños y ella no quiere que tú vayas. Y es hoy el cumpleaños y yo ya le dije que sí. Entonces no vas a ir a mi casa. ¿Por qué yo no puedo ir a esa fiesta? Pues, ¿por qué ella me dijo que tú eras muy fastidioso y no te quiere invitar? Yo no soy fastidioso, Susana. Pues ya puse a vivir a esa fiesta y me va a dejar sola. Ah, entonces yo me voy para mi casa. ¿Quién quiere jugar con esas bodas? Yo acá me quedo solo. Juan, no te pongas triste. ¿Por qué no llamas a Camilo para que montes con el patinete? No, es que Camilo está jugando con mi mamá y yo me quedo acá jugando con mi mamá. ¿Será que me he cambiado de ropa? Sí, está un poco fe. Ay, Susi, eso está muy aburrido. ¿Por qué no más bien salimos a bucarbola y pobre? Bueno. Pero, Susi, ¿por qué no invitamos a Juan Pablo también? No, yo con Juan Pablo, sí, no. Él anda fastidioso. No, Susi, pero él no está fastidioso. Sí, no, no. Susi, no, más bien tú voy a con Juan Pablo y yo me voy para mi casa porque yo con él no. Chao. Chao, Susi. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola. ¿Dianita? Sí, vos, Gloria, ¿qué más? Sí, más, bien. Bien, y terminamos de por acá. Ah, no, ¿qué? Es que estoy parada porque imagínate que necesito un bolso. Hola, Juan. Hola, Susi. Aquí hay que comprar un capuchín de los tres. Esa parte. Bueno. Vamos, vamos. Vamos, pero rapidito que tenemos que ir a odontología. ¿Vean, entonces, qué? El bolso aquí que no me lo mostraré. Sí, ahorita te lo entrego, ahorita te lo mando con Susana. Sí, después que te des las necesitas. Ángale, si yo ahorita te lo mando con Susana. Listo. Ah, pues, hablamos ahora. Chao, mija. Chao. Cuídate, mujer. Lola. Venga pa' acá. Hola, Juan. Es que te iba a preguntar que si de pronto te dejaban venir a jugar un rato a mi casa. Ah, no, Susi, no puedo. Es que Camilo me invitó a jugar play a la casa de él y entonces no puedo ir. Bueno. Chao. ¿Algo más? Sí, me gusta ese bolso. 500. No, 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 no. 500. Listo. Sofía, ahora me toca a mí de la cajera. No, no, Susi, yo la cogí primero. No, Sofía, ya me toca a mí, Sofía. Sofía, yo la cogí primero y es justo que me siga tocando. No, Sofía, pero es que es mía. Susi, no me importa. Pues se va a amar y usted no, Susi, no. No, Sofía, yo voy a ser la cajera. Entonces si tú eres la cajera y no me dejas, entonces yo me voy. Cuidado tú, Sofía. Sí, pues, chao. ¿Aló? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Susi, ¿quieres ir a mi casa a jugar? Pregúntale a tu mamá si puedes ir. Listo, ya le pregunto. Mami, ¿qué si me dejas ir donde Juana a jugar un ratico? Sí, bueno, no te demoras. ¿Y si me dejó? Bueno, chao. Mami, me voy a cambiar, ya vengo. ¿Cuánto vamos a jugar? No, Susi, yo ya no quiero. No, es que Camilo me invitó a jugar play, entonces no. Bueno, chao. Hola, mami. Hola, hija, ¿qué tienen? Es que mira que Juan Pablo me invitó a la casa de él y cuando llegue ella me dijo que no. Tan bobo, me cae gordo ya. No, pero no te preocupes. ¿Por qué no llamas a Sofía para que ella venga a jugar contigo? No, a mí ya no me gusta jugar con ella porque siempre que jugamos peleamos. Entonces ya te comido y vamos a ver una película. ¿Listo? Juan, no. 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 Juan, no.